Muchas gracias. Primero que nada, pues yo creo que es un gran avance el que se pueda incluir esto, bueno, muy conocido como la ley Ingrid, y evitar que se publiquen cuestiones que tengan que ver con un proceso legal o sobre todo que vulneren la dignidad de las personas. Y solamente tendría dos comentarios al respecto en cuanto a la forma, y ese sería, bueno, el artículo 225 en la fracción 24, que dice, quien por sí o por interposita persona dentro de un proceso de investigación tipo penal y sin causa justificada. La propuesta sería añadir dentro de un proceso de investigación tipo penal y sin causa justificada. Esto ya que la creación propuesta se limita el delito a la difusión de material referido en el ámbito de las investigaciones en materia penal, siempre que no existe una causa justificada, con lo cual se estima que dejan a salvo los derechos fundamentales que puedan estar siendo vulnerados por las legislaciones que actualmente están siendo impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, señor. 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 Gracias, señor.